¡Vamos, Pucheto! ¡Vamos, gallinés del güey! ¡Vamos, gallinés del güey! ¡Vamos a morfar a los pavotes! ¡Mai con salsa de puerro! ¡Vamos, eh! ¡Vos tres andys! ¡Vamos, eh! ¡Salen de morfar! ¿A dónde vamos? ¡Vamos al teatro! ¡Vamos! ¡A ver, a Paula Roble al teatro! ¡Vamos todas! ¡Vamos todas llenos el teatro! Paula Roble, ¡epa! ¡Epa, epi! ¡Y la gallina! ¡Bravo! ¡Loco, codrilo, contento! ¡El Tatu Carreta bailao! ¡La gallina! ¡Nosotras también queremos! Como las cuelgas de la gallina, bebé, bebé, todo bailando, recopado. ¿A dónde vamos? Vamos a bailar, vamos a bailar. ¿A dónde? Zodíaco bailar, vamos a Zodíaco. José María con la novia eludiendo a los fotógrafos, llegan a la gallina. Vamos a bailar, coco, 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 así es, trencito. Uno nacional, vamos, la gallina turuleque, vamos. Cinco de la mañana, eran gallegas. Cinco de la mañana, termina la joda. La gallina esta llega, escabia un ferné en la mano, el elástico de Paula Role. Se agarra de los juncos para no caerse. Puerta el gallino y el gallo, así. Un pollito despierto, cinco de la mañana. El gallo y los pollitos despiertos. La gallina que llega. Dice, esta sonora de llegar, la gallina dice, el tonito que en esta casa la que ponen los huevos soy yo. La gallina 123 La gallina de los huevos soy yo. Troya, la gallina que gu paperas sonora de las llhas y que nos flowery a una fazoranía. La gallina que llegue a la gallina.